¡Hola, hola, mis pequeños caritas felices! El día de hoy vamos a leer un cuento de Buscando a Nemo, que nos enseña también a ser más perseverantes. ¡Luc, luc, 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 luc! ¿Están listos? ¡Comenzamos! Nemo era un pez payaso y estaba ansioso por empezar su primer día de clases, pero su padre Marlene siempre estaba preocupado por él, porque una de sus aletas era más pequeña que la otra. ¿Estás seguro de que quieres ir a la escuela? le preguntó Marlene. Sí, Nemo no iba a dejar que una aleta pequeña lo detuviera. Marlene llevó a Nemo a la escuela, pero se quedó cerca para poder vigilarlo. La escuela empezó ese día con una visita de campo. Los nuevos amigos de Nemo se alejaron del maestro y Nemo lo siguió. Encontraron un bote y los amigos de Nemo lo desafiaron a tocarlo. Antes de que supieran qué estaba pasando, un buzo nadó sigilosamente detrás de Nemo y lo atrapó con su red. ¡Papá! gritó Nemo. ¡Ayúdame! ¡Ya voy! gritó a su vez Marlene, pero el bote se llevó a Nemo antes de que Marlene pudiera salvarlo. Marlene nadó con fuerza tratando de perseguir al bote, pero no pudo alcanzarlo. Sin importar lo desanimado que estuviera, Marlene no pensaba rendirse. Se acercó rápidamente a un cárdumen de peces. ¡Ayúdenme! les dijo. Tengo que encontrar a mi hijo. Se lo llevó a un buzo. El único que quiso escucharlo fue un pez azul llamado Dory. El simpático pez no recordaba muy bien las cosas, pero eso no evitó que quisiera ayudar. Así que Marlene y Dory nadaron juntos en busca de Nemo. El buzo que atrapó a Nemo era un dentista que tenía un elegante acuario con varios peces, una estrella de mar y un camarón. Nemo conoció a los demás peces del tanque y también a un pelícano llamado Nigel. Y también a un pelícano llamado Nigel. Pronto fue obvio que Nemo no se iba a quedar mucho tiempo en el tanque. El dentista planeaba regalarlo a su sobrina Darla. ¡Darla! exclamaron los demás peces. ¡Es horrible! Más vale que salgas rápido de aquí. Necesitaremos un plan. Mientras tanto, en el mar, Marlene y Dory se las habían arreglado para hacerse amigos de un grupo de tiburones, al mismo tiempo que encontraban el visor de buceo del dentista. En el visor estaba escrita su dirección en Australia. P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney. Marlene y Dory sabían que debían ir a Sydney para encontrar a Nemo. Lo que no esperaban era que unas medusas los atacaran en el camino. Dory sufrió graves picaduras, pero Marlene las rescató. Después, cuando Marlene empezó a sentirse desanimado, Dory le dijo, Tan solo nadaremos, nadaremos. Y eso fue justamente lo que hicieron. En el consultorio, los otros peces sabían que el dentista los sacaba cuando limpiaba el tanque. Una vez que Nemo estuviera afuera, podría escapar hacia el océano. Así que Nemo encabezó el plan al nadar dentro del filtro del tanque. La primera vez, el plan no funcionó. De hecho, casi le costó su aleta buena a Nemo. Pero Nemo se negó a darse por vencido. Encontraría una manera de salir de ese tanque, aunque fuera lo último que hiciera. Cuando el dentista lo sacó del tanque para dárselo a darla, Nemo se hizo el muerto. Su idea era que el dentista se dirigiera al inodoro para mandarlo por el drenaje. Esto era bueno para Nemo, porque todos los drenajes desembocan en el océano. Nemo nadó por los oscuros tubos hasta que finalmente encontró una pequeña abertura. Pasó a través de ella y se dio cuenta de que había llegado al océano. Lo había logrado. Nadó por ahí buscando a su papá y no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con Dory. Después de un momento en que Dory se dedicó a pensar, finalmente recordó que Marlene estaba buscando a Nemo y los reunió. Marlene había encontrado a Nemo y Nemo a su papá. Padre e hijo se abrazaron. Le debían todo a la determinación que habían tenido de verse otra vez. Ninguno de los dos se dio por vencido. Perseverancia Perseverancia significa nunca darse por vencido. Marlene estuvo muy asustado y preocupado algunas veces, pero nunca dejó de buscar a Nemo por todo el océano y sin importar lo difícil que fuera a escapar del tanque. Nemo no se rindió hasta que estuvo con su papá de nuevo. Cuando algo es importante para ti, necesitas perseverancia para seguir nadando, nadando, nadando hasta lograr tu meta. Espero les haya gustado este lindo cuento. Platíquen con su familia qué fue lo que más les gustó de la lectura y qué hubieran hecho en lugar de Marlene. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.